El profundo amor de Cristo es inmenso silencio cuando se han o sus hondas en mi fluye gran caudal me rodea y protege la corriente de su amor siempre que ando impulsando hacia el celestial local El profundo amor de Cristo hijo es de lo que crees cuando ama siempre ama nunca cambia tu lo es cuando ama a los suyos por salvarnos de murió y perciben en el cielo por aquellos que compró el profundo amor de Cristo grande sin compasión es refugio de descanso es un mar de gran bendición el profundo amor de Cristo es un cielo para mí me levantas a la gloria pues me lleva hacia mí el profundo amor de Cristo es inmenso silencio y 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 un hombre lebroso se acerca a Jesús meditando le salta la pena que lleva por su enfermedad y 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